El técnico antioqueño Orlando Restrepo hace ya historia en el fútbol de la B. Hace tres años dirigió al Pereira en el momento de perder la categoría. Ayer fue testigo de su regreso, pero estando en el banco del Río Negro. Hace tres años en este estadio, el técnico Orlando Restrepo vio descender en sus manos al Deportivo Pereira. Ayer, como cosa del destino, al técnico antioqueño le tocó ver regresar al equipo matecaña a la primera división. Restrepo estaba en la otra orilla, dirigiendo al Río Negro, pero nunca ocultó su alegría. Y hoy, por cosas del destino, me toca acá justamente servir de juez para este último partido. Los jugadores del matecaña terminaron su vuelta olímpica con un abrazo al orientador paisa. Orlando estaba triste porque la campaña del Río Negro no dio los frutos esperados, pero a la vez estaba feliz porque la vida le dio la oportunidad de redimir la tristeza que sintió hace tres años con el descenso del Pereira. Lindo ver tanta gente, ver un estadio lleno, armaron la fiesta y realmente hicieron méritos para ser los campeones de la B. Orlando Restrepo estaba feliz, pero no gritó su dicha. Todo lo contrario ocurrió con los miles de hinchas periranos que anoche en ruidosas caravanas celebraron a Rabiel el primer campeonato de su equipo en sus 54 años de historia.